Durante las últimas horas en Corralero fueron detenidas tres personas, asegurados 10 kilos de marihuana, dos armas de fuego y dos unidades de motor. Mientras tanto, en Santo Domingo de Morelos y San Pedro Pochutla fueron detenidas dos personas más por violación a la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y explosivos. Los terremotos de septiembre del año pasado no solo derivaron en la cancelación de las tradicionales velas del mes de mayo en Juchitán de Zaragoza. Esta desgracia también impactó severamente el ánimo de la sociedad y provocó un descenso en las solicitudes de matrimonio ante el registro civil. En Tehuantepec, organizaciones de motocarros de la Villa de San Blas a Tempa no cumplieron con los acuerdos de no obstruir el paso peatonal, lo que llevó a una confrontación verbal con las autoridades de la Policía Vial.